Si el ritmo te lleva a todo en la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos Y todo el ritmo es un mar Y el ritmo como lo siento Hago música que te entiendes El mundo no se da la pierna Y el ritmo como lo siento Y el ritmo como lo siento El ritmo como lo siento Em containing tudo Yo todo el ritmo El ritmo parece que Yo le quiero a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!